Este video se va a llamar la tipa ratera, pues es que compré unos productos, voy a ver mis lonjas vean, pues si tengo lonjas, no hago deporte, pero bueno, jaja, miren este comité que compré, pero escuchenme, si hay una tipa ladrona, es que tuve un roce con el marido de ella allá en la tienda, el tipo pues todo altisonante y demás y le dije, yo le miré a la cara y me pareció muy buena persona, pensé que era diferente a la mujer, le dije, uy, será que me hace un favor, será que pongas las cositas por ahí, y el tipo, no, claro, sí, dale, fui con todas las cosas, cuando volví ya estaba todo organizado, y yo, bah, ya todo lo que había clasificado con precio, ya tenía más o menos especulado cuánto iba a pagar, y yo sabía más o menos cuánto iba a gastar, como 300 pesos iba a la cuenta, bueno, fue que sí me entró como medio coraje y le dije al tipo, venga, oiga, las cositas que yo dejé aquí para que, y que le encargué a usted, no, 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 yo las guardé otra vez, y yo le dije, ah, fue de madre, y yo empecé a buscar otros los productos y que era lo que había llevado, que más era, ya, 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 el tema muerto, yo seguía ahí buscando, entonces el tipo me dijo, no, pero no me vengas aquí al borrata, que nadie le dije, no, no importa, solo de menos, yo vengo aquí, pues vuelvo y organizo, y lo vuelvo y busco, y ya, solo de menos, entonces el tipo, ven, te tengo que decir algo, entonces yo volteé, me dijo, ay, ay, háganme el favor y no sé qué es que malo mexicano, y tú no me vengas a hacer revueltijos acá, que no sé, que si tú vas a comprar algo, lo compras y te vas, le dije, sí, pero yo no vengo aquí a pelear, o sé qué va a hacer, o qué, yo callado el tipo, le dije, pero yo aquí no estoy buscando pelea, ni estoy formando nada, entonces el tipo fue y lo escondió por allá en la bodega, haciendo lo suyo, amargoso, amargoso que el tipo se hace matar, o sea, no es que yo lo mate, no, a mí no me gustó la pelea, yo soy pacífico, a lo mejor me ganan, pero bueno, para un malo hay otro más malo, ojalá que el día de mañana no le salga uno bien vergo, que lo coja y lo muela por, es que esa gente, pues me creo que hay un pequeño detalle, me dice la mamá de la niña, así porque ya quiere ser informal, o no quiere ser informal, quiere que diga su nombre públicamente o no, que la mamá de la niña se llama Siobo Nevi, entonces, ya estoy en un canal que se llama Desviakey, y hace historias de candy y todo, ella fue la que me adentró a estas historias de candy, y bueno, la cosa es que ya me dicen, ay, lo barato sale caro, lo barato sale caro, ¿por qué? porque bueno, yo compro producto, por ejemplo, este jabón me sale en 30 pesos, y si voy a la tiendita de allí, me sale en 32, 33, 35, eso depende, entonces, uno la piensa, porque ponganme que va que voy a la tienda de allí, y me tratan tan bien, si señor, venga, bueno, no, buenas noches, que le vaya bien así, casi que informal, pero me tratan bien, me voy al otro lugar, y son un regreso rapastrosos, que mejor dicho, viven ahogados en sus problemas, empocinados, y es más barato, entonces, a veces uno termina pagando menos, para que lo atiendan a uno mejor, o sea, pagando más, digo, que fe, a veces uno termina pagando más, para que lo atiendan a uno bien, como uno merece, pero, pues, cosa y cosa, ¿no? pues, a uno, a veces deja el orgullo y dice, ah, vayamos donde estos mortangos, porque van más barato, entonces, bueno, vayamos donde ellos, voy y compro por hipocresía, parte de la vida, ¿no? uno busca siempre la economía, o a veces uno dice, ah, pues voy aquí nomás, compro una sola cosa, pues, que me atiendan bien, o sea, no bien como un rey, ay, papasote, ¿qué quieres que te ofrezca? no, no va a ir que le digan a uno, buenas tardes, buenas tardes, es que vengo a comprar este producto, sí señor, ta, 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 lo dijita, listo, gracias, bueno, sí señor, que vuelva, o que tenga un buen día, hasta luego, ya, eso es informal, pero es un buen trato, es eso que hace la diferencia entre los comerciantes, los negocios, las empresas, eso es lo que hace prioridad, importancia, cuando es el trato al personal, al cliente, es que eso es lo que hace que el cliente vuelva, me topaba un tanto lugares, que mejor dicho, uno va ahí, al de la patada, entonces uno dice, ah, van para su mierda, si no quieren trabajar, entonces uno no vuelve, ya, así es, entonces hoy, comprando cosas ahí, porque ya la vieja estaba, pues ya veía que yo estaba envalentonado con el marido, y el tipo también, ese tipo es que se hace matar de dos macheteros, mejor dicho, no tiene nada que perder en la vida, me imagino yo, tipo que se habrá hecho, claro, con esfuerzo, trabajo duro, pero sin estudios, sin preocupaciones, y sin aspiraciones, entonces se hace matar por nada, bueno, no, es que yo lo mate, porque digo, no, para un malo hay otro más malo, yo no soy ese malo, hay uno más malo que le saldrá a él, entonces, la vieja yo estoy seguro que me dijo, son trescientos y pico, y dije, ah, espere, complemento un momentico, y traigo un jabón, y traje este jabón que vale treinta pesos, y se los puse, y me dijo, me entregó una moneda de cinco pesos, ok, dije, ¿qué? ¿ya qué? o sea, ¿para qué? ¿para 400 o para qué? no, 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 ya, 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 eso es todo, ya, no le sobra más, bueno, no sé por qué, pero decidí creerle, luego vinimos a la casa, y pues llegó la mamá de la niña, así bueno, ahí, les vi aquí el canal que voy a venir a visitar, y me hizo las cuentas con una calculadora, y yo sé los precios de todos los productos que llevé, incluso aquí están los precios, mirenlo, ahí están, me robaron cien pesos, cien pesos son quince mil pesos colombianos, son como unos cinco dólares, es dinero, y que dirán, ah, pues un chichipatás, no, el dinero es el dinero, uno debe ser honesto, debe ser bien, porque todo en esto ya se paga, el karma existe, esta gente pobrecita, me va a pesar con ellos, porque el día de mañana, van a perder cosas más grandes, no, es que yo lo desee, es que la vida funciona así, uno tiene que ser buena persona, tiene que ser uno elegante, porque si no la vida se lo hace pagar a uno, créanme que así es, y, ¿qué más digo?, ahorita, les cuento, Maruchan, yo no sé si les había contado, pero me fascina a Maruchan, pero casi no lo como, porque dicen que es que ofrece, esto le da a uno, no sé, malestares, o cosas raras en mi cuerpo, entonces le da como miedo, pero sí muchachos, uno debe ser elegante, debe ser uno firme en sus cosas, no tratar de robar, porque eso es lo que hace mucha gente de las tiendas, yo lo digo, pero nadie va a saber que, en una de las tiendas de por acá, había una mujer que era bien barrosa, y uno iba y la vieja se ponía toda nerviosa, y a cobrarle a uno cantidades exorbitantes, y siempre le sumaba un pesito, compraba uno de arroz, patatata, ¡pum!, un peso, ¡pum!, con una leche, ¡pum!, un peso, ¡pum!, 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 uno hace las cuentas, y uno se da cuenta que esas viejas, por madre, tienen el precio, como la van a engañar a uno, ¡ay, ay!, y uno le dice, bueno, pero, ¿qué?, ¿por qué me robas?, porque me roban, no, bueno, pero entonces, ¿cuánto es?, ¡ay, es que me equivoqué!, y vuelven y hacen la cuenta, ¡ihihi!, nada me va a aportar, y bueno, ya fue mucho por hoy, pero créanme, que me decepciono mucho todo lo que pasó, y con lo que dije del autismo ahorita, yo opino que hay que amar a todos los seres vivos por igual, todos, perros, gatos, leones, hombres, amarnos los unos a los otros, sin importar si hay problemas de la mente, lo que sea, hay que ayudarlos, pero hay que entender que cuando las personas tienen un desorden tan fuerte que pueden incluso hacerle daño a otras personas, hay que alejarlas, no es más, no he dicho nada más, los niños autistas son un amor, los esquizofrénicos, pues, también son seres vivos, que hay que quererlos, pero cuando se comportan así, pues, uno es mejor alejarse, porque, ¿qué?, ¿se hace uno joder?, no, a eso es a lo que voy, ese es mi tema, no he dicho nada más, porque ya los comentarios veo que se lo toman a mal, créanme que mi intención no es dejarlos en la peor postura, no, yo amo a todos los seres vivos, pero no les digo que es bueno intentar, por no quedar bien ante la sociedad, el mejor a veces es retirarse, se sienta uno y se sienta un tipo todo maniático así, y que uno sabe que va a atentar contra uno, pues uno puede separar, no es por hacer a un lado, no es por marginar, es por evitarse a unos libios, es por la salud de uno, ¿comprenden?, y bueno, pues eso fue lo que me pasó, estoy metiendo un tema en otro, pero ese tema se va a llamar, ¿cómo se va a llamar el tema?, ¿la mujer bandida?, la señora ratera, la señora ratera, pero si es ratera, porque me robó 100 pesos, es plata, y eso no se hace, y no es la primera persona que lo intente, yo me doy cuenta, y a veces me quedo callado, solo que a veces yo me quedo, cuando son cosas pequeñitas, yo me quedo callado, yo no vuelvo a comprar ahí, o la tengo presente, y digo, uy no, miro los precios, y me digo, venga, pero ¿por qué tanto?, ay es que me equivoqué, uy, para eso la tienen gorbecita, para equivocarse, entonces uno tiene que estar en la jugada, muchachos, en la trampa, porque lo roban a uno, en los ojos de uno, en la presencia, entonces, así es, se cuidan, Dios los bendiga, y uh, he conocido cantidad de gente, así que mejor, se pegan de un peso, y lo que hacen es traer a su vida miseria, se cuidan, Dios los bendiga, y créanme que, pues el día de hoy fue así, como que uno, sale de su burbuja, todo tan placentero, y descubro que mi orgullo, era mentira, y de nuevo, se da cuenta uno, que el mundo, tiene sus altibajos, tiene personas carroñeras, tiene todo, eso es vivir la vida, para adelante muchachos, ustedes cuentan conmigo, que saben que soy un buen amigo, si me he topado últimamente, con personas arrapastrosas, que me han quedado mal, que se han dicho a ser amigos, malditos, no son nadie, unos higüeputas y carroñeros, que pretenden, dicen que son amigos, no son nadie, no se da cuenta al final, un amigo verdadero, está con uno, ay que entonces, que estoy toda, estresada, y que no, ay, entonces,